Santiago le va a seguir pasando información al cartel de Fernando Y si así fue, tú mismo le vas a dar el tiro de gracia ¿Nunca has pensado en ser tú el jefe? Algún día Si te vas te lo juro que te cargan a chingar Si tú eres mía, no vas a ser de nadie Gracias por ver el video